Nadie habla en la sala, nadie de pie, estás listo para viajar, estás listo para seguir. Está bien, está bien, está bien, está bien, estás sentado en el aire, nada de luz, esperando quemarte entre él, esperando verme otra vez. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Te vi entre las luces Con tu cara, todo azul, todo azul, todo azul Música Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien